¡Hola, cracks! Mi nombre es Donato y el día de hoy jugaremos Free Fire en el nuevo iPhone 15 Pro Max. Ustedes saben que yo toda mi vida he jugado free en un iPad. ¡Ay, Donato, tu iPad está doblada! Ya sé, loco, yo mismo la doblé, Crick, le di un golpesote con la mesa, yo la doblé, yo me di cuenta, yo siento que está doblada cuando la agarro, Crick. Y ya sé que ustedes saben que hay una gran diferencia entre los dos tamaños, pero igual quiero que la vean. Este de aquí es enorme y esta es miniatura, yo prefiero la grande 100% porque mis manos son gigantes. Así que quiero que dejen un buen like ahora mismo y se suscriban, mínimo 30.000 likes porque estamos en Navidad, loco, 30.000 likes, loco. 30.000 likes porque esto que está a punto de pasar a continuación, yo siento que va a ser lamentable. Es que vean esto, a mí encima las manos me crecen cada día, loco, esto es grande, pero para mis manos es miniatura. Por cierto, este es el iPhone de 1TB y lo estoy usando para grabar shorts y se ve muy bien. Pero bueno, ¿a quién le importa, verdad? Vamos a meternos al juego a sufrir. Bueno, Cracks, ya estamos aquí adentro del Free con el iPhone 15 Pro Max. Ya descargué todo, vamos a meternos aquí en la parte de pantalla y vamos a poner todo al máximo. Pondré los gráficos en vívido y yo creo que ya, ya estaría, ya el juego se vería al máximo, en la máxima calidad. Me dejaré esta skin navideña porque estamos en Navidad y como en el video anterior fallé con mis paredes navideñas, en este me pondré la pared de Felices Fiestas 2020 y obviamente la granada. No me importa la vida, a mí no me importan los puntos. Clasificatoria en iPhone, mi primera partida. Después de muchísimo tiempo jugando en iPad sin parar, me mando con 3.300 puntos en celular. Con la musiquita navideña de fondo. Esto puede terminar muy mal. Ok, Cracks, parece que estoy en una lobby con puro insano, ¿eh? Ando en una lobby con puro insanidí. Yo soy un oso de nieve y yo creo que me van a reventar a plomo en esta partida, ¿eh? ¡Ay, papá! Encima, 94 de pin, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo sé que ya hablé en el lobby de la partida, pero tengo que decirlo para que me dé buena suerte. Ok. Me falló, me falló, muchachos. Esto va a terminar mal. Me lanzo en Clock Tower. Respiro. Tres, dos, uno. Ok, Cracks, ya estamos aquí en una partidita. En iPhone, en iPhone, en iPhone y encima jugando lejísimos porque estoy grabando mis manos. ¡Ay, mi madre! Esto va a terminar muy mal. Hoy perderé 100 puntos en la madrugada. A ver, primera impresión. El juego se ve bien, ¿eh? O sea, se ve fluido. Se ve fluido. A ver, solo que sí está muy lejos de mi vista para poder capturar mis manos, pero se ve super HD. Y las sombras. La verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Me gusta. Lo que no me gusta es que vi que un tipo cayó por aquí y no lo veo. Ahí, chamo. Encima tengo un HUD malísimo. ¡Ay, Dios mío! A ver, yo voy a jugar de corta, gente. Yo jugaré full corta aquí. No me importa, ¿eh? Me lanzo full corta yo y que pase lo que tenga que pasar. Pero ¿y mi compita, loco? Ya lo escuché. Como ratas. No puede ser. No puede ser. ¿Quién es más malo, él o yo? Lo maté. No puede ser. ¡Se me activó el Sonya! Pero viene otro. Viene otro. ¿Verdad? Ahí viene. ¿Me curo? ¿Qué hace, mi compadre? Aguanta. ¡Se fue por abajo! ¡Loco! Cayendo uno. No me lo puedo creer que lo maté, loco. Fue el tipo... ¡Se revivió! Aguanta, ¿eh? Que este de aquí va a querer una segunda chance conmigo. Un segundo combate. Ahí viene. Ahí viene. Yo sabía. Yo sabía. Aunque se ve lejísimo, loco. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, loco. No me lo puedo creer que llevo tres kills en iPhone, loco. Me estoy concentrando porque, gente... Si hablo, va a ser peor, ¿eh? Ey, con estas tres kills ya para mí esto es una victoria, ¿eh? Tres kills igual victoria. Ey, el juego de verdad, de verdad, de verdad se ve súper bien. Que sea tan chiquito lo hace ver súper HD. Y la verdad es que llevo tres kills de pura suerte, pero me siento bien. Me siento bien. A ver, M14 con un chip. Ey, tengo lo de correr automático, vean. Y eso hace que no pueda lootear y hacer este movimiento porque apenas giro hacia el frente, corre, loco. Ok, lo dejaremos así, lo dejaremos así porque creo que me va a hacer falta correr. Muy rápido, muy, muy rápido porque seguramente me reventarán más adelante y tendré que correr, loco. Correr y poner paredes y todo. Mira, yo ni siquiera me comparé, mira, al 4 porque es que yo no voy a apuntar, loco. Yo es que no voy a apuntar, gente, ¿por qué? ¿De qué me sirve apuntar si yo no hago nada? O sea, yo voy full de cerca y para levantar, mira, full, 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 full. A ver, me compro esto, me compro esto y esto. Me pongo dos chips. Ahí está. Y me sobran 200. ¿Qué me compro? Pues me la compro, fíjate. Me la compro. Y voy a vaciar mi inventario. Ah, no tengo nada. Ah, está organizadísimo mi inventario. Quito esto. Ahí está. Y voy a comprarme. Comprarme no. Canjear mis botiquines gratis, loco. Así. Y ahora vamos a avanzar, loco. Estamos top 25, loco. Top 25 es demasiado buen top. Vamos a meternos a zona en carro, gente. Voy a jugar como un duro, loco, jugaré de manera táctica para asegurar un buen top. A ver, top 25. Después de matar a tres en Clock Tower, en celular, viendo desde lejos con la skin del oso polar más gordo, yo ya gané. Esto para mí es un yabu. Esto para mí es un bulla. Agarran al super drop de la izquierda. Yo ni lo voy a intentar, chamito. Tú agárralo. Yo aquí no tengo problema con la gente que agarra super drop. Yo voy a meterme en una casita a campear. Bueno, bueno. Bueno. El único palo que había, pelotudo. Pelotudo. El único palo. A ver. Aquí me quedo. Esto, es que esto huele mal, gente. Esto huele mal. Hay un tipo ahí, loco. Mira, te mataba, loco. Te mataba con el defecto que ni siquiera vi. Aquí me quedo, gente. Aquí me quedo, loco. Aquí me quedo. Están disparando por ahí. Yo tengo la Sensi alta, loco. Tengo la Sensi muy alta, loco. Hago así. Bueno, no es tan alta, ¿verdad? Pero para mí que juego en cero, esto es una loquera. Mira, el tipo parece que sigue ahí. No lo sé, pero siento la pantalla seca. Un poquito de grasita del chamito. No puede faltar. Grasa natural, que siempre ayuda. Antes compraba crema y no sabía que la crema la tuve siempre a un centímetro de mí. En mi nariz, loco. Ya se mudó de ahí. No lo sé, pero como ando con la skin del oso polar, me camuflo un poco, ¿no? Este carrito va a ser bueno para rotar, gente. Va a ser muy bueno para rotar. Lo que no quiero es conseguirme a alguien que sea muy bueno y me reviente, loco. Quiero conseguir gente chila a esta hora, bro. A esta hora, que son 3 de la mañana. Estoy grabando estas 3 de la mañana, no me importa. Pero quiero que la gente vea qué es jugar en el nuevo iPhone. Y la verdad es que se siente bien. Para la gente que juega en celular, yo creo que jugar en un iPhone 15 Pro debe ser lo más top actualmente. Aunque hay celulares gamers, 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 que deben correr el free a 300.000 FPS. Pero yo, si pudiera calcular unos FPS, yo diría que 60, loco. 60. 60. Queda 11, loco. Yo, yo es que de verdad, yo no me preocupo por matar, ¿eh? Yo, es que mira, recorremos el mapa para ver qué tal se ve en el iPhone 15. Sin matar a nadie. Mira, esta zona justo no me favorece, loco. No me favorece. ¿Por qué? Porque es campo abierto, loco. Y yo debo ratear. Mira, hay unas paredes ahí, ¿eh? Y ya se rompieron. Muchachos, final de partida. Me pongo el iPhone cerca, loco. Me pongo el iPhone cerca. iPhone cerca para ver mejor, loco. Y mira qué vamos a hacer. Voy a poner este iPhone ahí, loco. Y le quitamos el zoom. A ver, puse mi iPhone ahí atrás. Así se ve bien. Y si no, lo siento mucho. Veo a un tipo aquí. No me lo puedo creer. Le activé el Sonia. No me lo puedo creer que lo maté. No me lo puedo creer que lo maté. Llevo cuatro kills en iPhone, ¿eh? Cuatro kills en iPhone. El tipo puso pared, pero no tenía para revivirse solo. Así que murió. Ojo porque el M14 está potente, ¿eh? O sea, ahí se le reventé el pecho, pero se lo reventé muy rápido. Mira, 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 mira. Cuidado con ese. Cuidado con ese. Mira. Mira. No me lo puedo creer. Le reventé la cabeza, loco. Y uno aquí abajo. No me lo puedo creer que acabo de matar a otro, loco. Y tengo uno abajo, loco. ¿Cómo hacemos con el de abajo? Luevito. Le lanzo cohetazos. Pam. Pam. Ok. Ese va a salir por abajo. Segurísimo. Debo moverme en mi carro. Ay, papá. Yo ya gané, gente. Yo con cinco kills ya gané, loco. Yo ya gané. Queda guay no te sea uno del clan de Steven. No. Ya tenemos a los tryhards, ¿eh? Ya tenemos aquí a los insanos, loco. A ver, está mi compa por aquí. ¿Para que lo atropelle yo o no? ¿Hola? ¿Pompita? ¿No? ¿Está vivo o está muerto, loco? ¿Está vivo o muerto, loco? ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¿Pero y ese tiro, chamo? Me regreso. Voy a por él. Aquí lo doy todo. Aquí lo doy todo. Me bajé. No me importa. Morí. Me curo. Lo mataron. Lo mataron aquí en mi cara. Loco. El guay no te sea este. ¿Dónde está el guay no ese? ¿Dónde está? No me lo puedo creer. Debo irme en mi carro. Debo montarme en mi carro. ¡Vete a zona, chavito! Agáchate. Chamo. Si tuviera preciso, te reviento, loco. Si tuviera preciso. Si tuviera preciso. Te fuera reventado, perro desgraciado. Si tuviera preciso. ¡No tuvieras chance conmigo! Más nunca agarro este iPhone. Más nunca agarro este iPhone para jugar Free Fire, loco. ¡Nunca más! Encima. Me dieron 57 puntos. Gente, jugar en iPhone no es lo mío. Es lamentable. Pero, debo admitir que las 4 kills que me hice, me hice 5. ¿1,700 de daño o no? El mejor. El mejor en celular. El mejor. Like y suscríbete para no hacer más videos con iPhones, porque fue muy lamentable jugar. Quiero agarrar mi tablet y destruir a todos.